Supongamos que se tiene un triángulo cualquiera con lados A, B y C minúsculas y se quiere calcular su perímetro, es decir, la longitud que se necesita para rodearlo. De ahí que simplemente hay que sumar sus tres lados sin importar pues algún sentido, pero por lo general para que se vea más bonita esta suma pues se lleva un orden basándose pues a un orden alfabético. Entonces el perímetro o P mayúscula de un triángulo es igual a sumar el lado A más el lado B y más el lado C. Como se puede apreciar para calcular el área o superficie que tiene un triángulo existen varias fórmulas. Aquí pongo nada más las tres más famosas empezando con la fórmula inmortal del área que nos enseñan desde primaria que es cuando se conoce una altura que se nombra como H en un triángulo y donde cae su pie o se forma 90 grados con un lado, el cual se considera como base, pues el área es igual a multiplicar la base del triángulo por su altura y este resultado se divide entre dos. Sin embargo, pues no siempre la vida es bonita y no siempre se va a conocer el valor de una de las alturas del triángulo y cuando se conozca únicamente el valor de un lado, el valor de otro lado y el ángulo formado entre ellos, pues se recomienda utilizar otra fórmula para calcular su área, la cual es igual a multiplicar estos dos lados por el seno del ángulo comprendido entre ellos y todo este resultado se divide entre dos. Y para el caso que no se conozca ninguna altura del triángulo ni tampoco alguno de sus ángulos interiores, donde únicamente se ve que se conocen los valores de sus tres lados, ahí se recomienda utilizar la fórmula de Herón, que se ve muy llamativa, pero básicamente es empezar a calcular una variable S minúscula, la cual es igual al semiperímetro, es decir, sumar los tres lados y dividir el valor entre dos. Una vez que se conoce el valor S, pues se sustituye en la fórmula así como los valores de los lados A, B y C. Calcular el perímetro y área del siguiente triángulo. Se observa que se conocen únicamente los valores de sus lados y no se están indicando sus unidades, no sabemos si son metros, centímetros, pulgadas, así que de forma general su perímetro pues es igual a sumar sus lados y tomando un sentido vamos a hacerlo en contrario de las manecillas del reloj, así que tenemos 2 más 4 más 3 y la suma de estos números es igual a 9. Y al no conocer sus unidades se recomienda siempre poner de manera general a la letra U. Y con esto ya se conoce su perímetro. Para calcular el área de este triángulo como únicamente se conocen los valores de sus tres lados, se recomienda utilizar la fórmula de Herón, donde tenemos que empezar a calcular el parámetro o variable S, la cual es igual a sumar sus tres lados, así que conservando el mismo sentido tenemos 2 más 4 más 3 y se divide todo entre 2. Simplificando la operación se tiene 2 más 4 más 3, se sabe que es igual a 9, que se divide entre 2. Y aunque este es el valor exacto de la variable S, se recomienda trabajar con su equivalente decimal, en este caso da 4.5, ya que se tienen que hacer varias sustituciones en la fórmula de Herón. Y de esta forma se facilita mucho su operación. Una vez que se conoce el valor de la variable S, entonces el área del triángulo es igual a raíz cuadrada del valor S, que se sabe que es igual a 4.5, el cual multiplica a S que vale 4.5 menos uno de los lados del triángulo. Para llevar un orden sigue el 4.5. Y finalmente esto también multiplica a la diferencia entre el valor S que es de 4.5 y el último de los lados que es 3. Una vez que se sustituyen los valores en la fórmula, pues simplemente hay que simplificar cada uno de los paréntesis. El primero, no hay nada que simplificar, ya que es el valor S. En el segundo, 4.5 menos 2 es igual a 2.5. En el siguiente paréntesis, 4.5 menos 4 es igual a 0.5. Y finalmente, 4.5 menos 3 es igual a 1.5. Y finalmente, para calcular el área del triángulo, pues hay que calcular la raíz cuadrada de la multiplicación de estos cuatro números, donde se obtiene, en este caso, un valor aproximado, porque no estoy tomando todos los decimales, de 2.9. Y aunque no indican las unidades, es importante poner una U, que en el caso de área siempre van al cuadrado. Y para resaltar o que no queden dudas, vamos a suponer que te dan o calculaste de alguna forma la altura que cae sobre el lado de cuatro unidades. Entonces, ya no habría necesidad de hacer todo esto para calcular su área, ya que simplemente hay que multiplicar su base por su altura y dividir el resultado entre 2. Y se debe de llegar al mismo resultado, ya que estamos trabajando con el mismo triángulo que tiene lados 2, 4 y 3. Y sin importar que el triángulo sea rectángulo, también se puede utilizar la fórmula de Herón para calcular su área, aunque no hay necesidad porque se conoce su base y su altura. Pero como se pide primero calcular el perímetro del triángulo, entonces P es igual a 5 más 12 más 13, que es 30, y como no se especifican sus unidades, se agrega la letra U. Y para calcular el área utilizando la fórmula de Herón, ya que no hay necesidad en un triángulo rectángulo, ya que de manera directa, pues se puede multiplicar 5 por 12, es igual a 60, y al dividirlo entre 2, se obtiene su área que es de 30 unidades cuadráticas. Sin embargo, pues repasando el procedimiento para utilizar la fórmula de Herón, primero se debe de calcular a la variable S, la cual es igual al semiperímetro, ya se sabe que el perímetro es 30, al dividirse entre 2, pues entonces vale 15. Y entonces, pues se sustituye este valor S dentro de la raíz cuadrada de la fórmula de Herón, la cual multiplica a la variable S menos uno de los lados, por ejemplo 5, y en otro factor se tiene a la variable S menos otro de los lados, por ejemplo 12, y finalmente se tiene a la variable S menos el último de sus lados, que es 13. Al simplificar cada uno de estos factores y multiplicarlos y calcular la raíz cuadrada, es como se obtiene el área del triángulo. Que por tratarse del mismo triángulo, pues no importa qué fórmula se utilice, se debe de obtener el mismo valor. Y como extra, es importante saber utilizar la tecnología para poder resolver estas fórmulas de área a partir de cambiar los valores de los lados del triángulo y no tener que hacer todo este procedimiento a mano. Así que voy a utilizar mi graficadora Classpad 2 en la parte de menú principal, donde se desarrollan las operaciones. Y aquí tengo que definir a una función, así que presiono Keyboard y me voy a Mate 3 para presionar esta función que es Define. Para empezar a escribir la fórmula de Herón, tenemos que empezar con letra A mayúscula, así que debajo de variables se va a nombrar con A mayúscula, aquí ya tenía mayúsculas, a esta letra. Nos regresamos y ahora dentro de un paréntesis se van a colocar las variables en la que va a estar definida esta función, es decir, A, B y C. Es importante que el nombre, en este caso A mayúscula, no sea una variable, por eso se utilizó las letras que se encuentran en la parte inferior de variables. Y es importante resaltar que como se vaya a nombrar a la función, se utilice como letra y no como variable. Es igual, regresamos a Mate 3 y ponemos raíz cuadrada, regresamos a variables, ponemos S minúscula, más adelante se va a definir, la cual multiplica a S menos A. Luego en otro paréntesis se coloca S menos B. Y finalmente se tiene el factor formado por la diferencia de S y C. Y con el cursor nos salimos de toda la función raíz cuadrada para, en la parte de Mate 3, utilizar esta función o línea vertical que significa dado. Y aquí se define el valor de la variable S, que se sabe que es igual a la división de la suma de las variables A, B y C. Y todo esto se divide entre 2. Y finalmente presionamos ejecutar. Cuando aparece esto en la graficadora significa que ya podemos utilizar esta función de área. Y así es sencillo como volviéndola a nombrar o copiándola. En este caso la pego. Y dentro del paréntesis pues simplemente elijo el valor de A, B y C. Y este es el primer ejercicio que había resuelto. Donde se obtiene su área que es 2.90. Y así es sencillo se obtiene su área. Y pego de nuevo la función, pero ahora para otros valores A, B, C. Por ejemplo para lados 12, 5 y 13. Presionamos igual y nos da su resultado. Como se puede observar cuando se tenga una fórmula y ella dependa de algunas variables, pues es recomendable utilizar o apoyarse de la tecnología. En este caso de mi graficadora Classpad 2, donde al definir la función simplemente le cambié los parámetros A, B y C. Y fácil puedo estar obteniendo pues varios resultados. Si crees que me merezco un like, pues no dudes, presiónalo. Y también ayúdame en compartir este video con tus conocidos, amigos, familiares, con todos. Para que también sepan calcular el perímetro y área de diversas maneras en un triángulo. Y también hasta apoyado de la tecnología.